Uno de los principales problemas y factores que hay que tener en consideración en las bibliotecas digitales es el tema de la propiedad intelectual. La Biblioteca Nacional en general tiene mucha información, muchos libros, muchos mapas, muchos recursos que son de dominio público. Y por eso es que nosotros privilegiamos la digitalización y la puesta en línea de este tipo de materiales o en su defecto nosotros hacemos una gestión para conseguir las autorizaciones correspondientes con quien sea el titular de los derechos de autor. La ley de propiedad intelectual actualmente además permite a instituciones como la Biblioteca Nacional que son bibliotecas sin fines de lucro a poder a través de ciertas excepciones poner a disposición de la comunidad por ejemplo de manera interna recursos electrónicos que puedan ser consultados pero solamente al interior del edificio de la Biblioteca Nacional o en redes de la propia institución. Es por eso que nosotros tenemos en la biblioteca una sala especial donde las personas pueden venir y consultar libremente todos los materiales digitales aún los que están protegidos por la ley de propiedad intelectual y además estamos instalando puntos de acceso en algunas bibliotecas regionales que son digamos computadores que se conectan directamente a la red interna para que puedan ser consultados también desde las regiones los documentos que aquí se custoden. ¡Gracias!